¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Por el trazo de tonelón, las uvas y las amas, las uvas y las amas, para que se mueran las vidas. Y aunque me ves, que me ves, que me ves, que me traigo, que es una chispa de vino morena que traigo. Y aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo, que es una chispa de vino morena que traigo. Mi madre me hace valor, porque quiero ser amor, que al sol de los malos digo, que es una chispa de vino morena que traigo. Y aunque me ves, que me ves, que me ves, que me traigo, que es una chispa de vino morena que traigo. Y aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo, que es una chispa de vino morena que traigo. Y aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo, que es una chispa de vino morena que traigo. Y aunque me ves, que me ves, que me ves, que me traigo, que es una chispa de vino morena que traigo. Y una despedida sola, y te entiendo a arena. Por eso, yo vida mía, te la he hecho renovar. Te la he hecho renovar, te la he hecho renovar. Y una despedida sola. Y una despedida sola. Te la he hecho renovar. Y una despedida sola. Y una despedida sola. Y una despedida sola. Y una despedida sola. Valdepeñeros, Valdepeñeras, aquí ofrecemos el primer mosto del año. ¡Viva la Virgen de Consolación! ¡Y viva Valdepeñas! ¡Viva la fiesta!